Ejemplo, un alambre de 1.0 metros de largo está orientado a lo largo del eje Y. Una corriente de 2.0 amperios pasa por el alambre en la dirección positiva del eje. Determine la fuerza magnética sobre el alambre si está inmerso en un campo magnético de 5.0 Tesla orientado a 30 grados respecto al eje X en el plano XY. Bien, para resolver este problema ya hemos adelantado parte del trabajo. Tenemos el siguiente diagrama aquí, donde se ha puesto el alambre en el eje vertical. Esta parte aquí representa el alambre. La corriente se ha puesto fluyendo hacia arriba. La longitud del alambre que está inmersa en el campo se ha identificado con la letra L. Y nos falta entonces dibujar el vector del campo magnético. Según el ejercicio, el vector está orientado a 30 grados respecto al eje de X en el plano XY. El plano XY es el plano de la imagen que usted está viendo. Así que vamos a dibujar un representante de ese vector de esta forma. Este sería el vector del campo magnético. Según el ejercicio, el ángulo que hace ese vector con el eje de X es 30 grados. Bien, así que esta sería la figura para resolver este problema. En términos de los datos que nos ofrece el problema, pues tenemos que la longitud del alambre es 1.0 metros. Que el valor de la corriente es 2.0 amperios. Y entonces el valor del campo magnético B es 5.0 tesla. Si nos piden entonces cuál es la fuerza magnética sobre el alambre. Esa fuerza magnética va a ser igual a I, L vector, producto con el vector de campo magnético. Pero recuerde que de aquí lo que queremos es, si determina la magnitud y dirección, la magnitud va a estar dada por F igual a I, L, B por el seno del ángulo entre L y B. Así que nos faltaría identificar primero dibujar el vector L y segundo identificar el ángulo. Así que en la figura que estamos trabajando, que sería esta, en esta figura el vector L va en la dirección de la corriente. O sea que estaría dado por este vector que estoy dibujando aquí en verde. Note en la figura 26.3 que ya los vectores están puestos. Yo voy a dibujar ese vector L con el mismo color que estoy usando acá en la figura que hicimos. El vector de campo magnético está en esta posición, a un ángulo de 30 grados. Nos faltaría identificar el ángulo. Note que el ángulo está dado entre L y B. Y en la figura, el ángulo que se nos da es el ángulo del vector B con respecto al eje. Ese no es el ángulo que necesitamos. El ángulo que hace falta aquí debe ser un ángulo entre el vector L y el vector B. O sea que es justamente el que está marcado en la figura. Sería este que está aquí el ángulo que necesitamos. Ojo con los ángulos en los problemas porque a veces no nos dan directamente el ángulo. Por lo tanto, dado que la suma de ZLB más los 30 grados es igual a 90 grados. Estos dos ángulos forman el ángulo que marco en la figura. Un ángulo de 90 grados. Dado que suman a 90, podemos deducir rápidamente ZLB. ZLB sería 90 menos 30, o sea 60 grados. Y entonces este es el ángulo que vamos a utilizar en la ecuación. Calculamos entonces ahora la magnitud de la fuerza. F es igual a I, que es 2.0 amperios. Por L, que es 1.0 metros. Por B, que es 5.0 tesla. Por el seno de 60 grados. Así que obtenemos como resultado 8.7 newtons. Este sería el valor de la fuerza magnética sobre el alambre. Si ahora vamos a la dirección de la fuerza. Pues debemos mirar los vectores. En primer lugar, el vector L. Aquí va dirigido hacia arriba. Y note que el vector B. está dirigido a cierto ángulo, pero está en el plano XY. Debemos entonces aplicar la regla de la mano derecha. Número 1. Yo expliqué una forma alterna de buscar la dirección. Si vamos desde L moviéndonos hacia B. De esta forma, como estoy marcando aquí. Si el movimiento que yo hago en ese arco. Es un movimiento que es en contra de las manecillas de reloj. Eso implica que el vector de fuerza va hacia afuera. Pero si nos movemos en la dirección a favor de las manecillas de reloj. Eso implica que el vector está entrando. Esa es otra manera cuando estamos en el plano XY de identificar la dirección del vector de la fuerza. Note que en nuestro caso, el movimiento es a favor de las manecillas de reloj. Y entonces, usando esta regla rápida para la mano derecha, nuestra dirección debe ser entrando. Así que concluimos que la fuerza que experimenta el alambre va saliendo, perdón, entrando a la página. Finalmente, expresamos la fuerza como un vector. Así que F va a ser igual a magnitud 8.7 newtons. Y la dirección entrando a la página. Con esto entonces concluimos el ejercicio.